El SCP Tover ha llegado, y este año es muy especial, porque estamos en colaboración con la talentosísima Amai, y con la rama hispanoparlante de la fundación, además que tenemos nuevos conductores, les presento a los únicos, los inigualables, los licenciados. Obviamente señores, somos los más capacitados para esto, si, 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 como no, este es el año del concurso de dibujo, está bárbaro, está increíble, está apantallante, ya notó mi jerga, juvenil licenciado, eh, ya vio, funciona muy simple, solamente tienen que hacer clic en el enlace en la descripción, o, o seguir la imagen adjunta. Y entonces, pues ya saben, dibujan lo que sale cada día, ponen el hashtag correcto, ¿escuchó licenciado? Dije hashtag, muy, muy, ah, como dicen los jóvenes ahorita, muy, ah, si, si, como no. Obviamente, se recomienda que suban sus dibujos en Twitter, Facebook o en Instagram, utilizando los hashtag ya mencionados. Pero también pueden hacerlo en la sección de arte del Discord, del jo, del jo, el Discord, su, su server, ah, huevito. Ya ven como sí, entiendo todo esto que dicen los jóvenes. Así, así todos podemos ver y quedarnos acomodaditos, bien bonitos, como, como los huevos, los huevos en su cajita, así, así, ponis. Y, pues, claro, tenía que haber premio, como no, cada día nuestros jueces van a escoger el ganador de cada categoría. Y va a quedar increíble, y todos ellos, los 31 días de octubre, van a salir en un video especial. Nuestros jueces son la mismísima, su homosidad serenísima. La emperatriz de las galletas y nuestra mamita de todos, Amai. Y el poderosísimo Yerko, el puerquito, padre del legendario 13. Los elegidos saldrán en ese largo video, donde no solo ellos, sino también nosotros, LOS LICENCIADOS. Daremos nuestras opiniones sobre su arte. Así que toma tu papel, tu lápiz, y ponte a dibujar, que chinga loca, porque el SCP Tover del 2021 empieza ahora.